Estamos junto al Dr. Jaime Vázquez, cirujano del Hospital San Juan de Dios. Nos acompaña hoy día. Gracias por estar, doctor, con nosotros en el programa. Para ver un tema muy interesante que son los cálculos biliares. Tema de preocupación para muchas personas, de muchos malestares para otros y que hoy día queremos revisar con ustedes. Bueno, primero que nada, vamos a agradecer la invitación. Es la primera vez que me toca estar en un set, así que estoy un poco nervioso, más que cuando entra a operar, algo muy sencillo en general. Entonces lo trajimos al pabellón de la televisión. Doctor, hablamos de los cálculos biliares antes de entrar a la anatomía y explicar exactamente dónde está. ¿Tenemos más prevalencia en Chile de hacer litiáceos o cálculos biliares que en otros países del mundo? Los estudios así lo demuestran. En realidad, en Chile hay varios factores que hacen que tengamos una cantidad de cole litiáceos, es decir, cálculo de la vesícula, que es infinitamente mayor a otros pueblos, a otras razas. Correcto. Hay varios factores que juegan a favor de tener más cálculo. Uno es, primero, ser mujer. Yo no soy mujer, pero es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Tres veces más en mujeres que hombres. Tres es a uno, esa es la relación. La edad, aquí hay estudios que demuestran que mujeres de 20 años, cerca de un 30% ya tienen cole litiáceos. Y al correr de los años, llegando a los 70, prácticamente un 70, 75% de esas mujeres pueden tener cole litiáceos, lo que es una enormidad. Correcto. Tenemos también factores étnicos. Mayoritariamente descendemos de nuestra etnia mapuche. Y la etnia mapuche tiene muchas más probabilidades de desarrollar cole litiáceos que otras etnias. Y hay factores que uno podría decir que son universales, la obesidad, por ejemplo. Y usted sabe también que tenemos una alta tasa de obesidad en Chile, que es un problema ya de salud pública. La multiparidad, a pesar de que con los últimos años ha ido disminuyendo la paridad en Chile. La ingesta de grasa. ¿Por qué somos tan obesos? Porque llegó el macto, perdón. Llegaron las hamburguesas, llegó la comida rápida. Es la comida rápida, chatarra, y es mucho más fácil comerse una hamburguesa con papas fritas que llegar a su casa a comerse una ensalada. Respecto a la alimentación, que nosotros seamos capaces de vaciar nuestra vesícula en la mañana con un buen desayuno, por ejemplo. ¿El tipo de alimentación también influye en que aparezcan nuestras costumbres en cuanto a la alimentación? Yo creo que una de las malas costumbres que tenemos en general es que nosotros al desayuno habitualmente tomamos una tacita de té, una tostadita y con eso estamos listos. ¿Qué hemos hecho? Que la vesícula en ese momento no se vacía. No se vacía completamente y queda un remanente. Eso favorece la precipitación de cristales y la formación de cálculos. ¿Le parece que a propósito de esto, de la alimentación, y como ya nos metimos en el tubo digestivo y estamos hablando de alimentación, vayamos a nuestro fantoma que está acá para poder contarle a la gente primero la estructura del hígado y ir a la vesícula? Bueno, nuestro hígado se ubica habitualmente alrededor de, entre la séptima y hacia abajo, costilla del lado derecho. Está cubierta por la costilla, por lo tanto es un órgano en que está muy expuesto pero protegido a la vez por las costillas. Acá tenemos, vamos a sacarlo para que podamos mostrar cuáles son las relaciones anatómicas y la conformación. Ya entró en confianza porque se sienta en el pabellón. Ah, permiso, permiso. Ahora ya está en el pabellón acá. Este es nuestro hígado. Este es nuestro hígado. Y que si lo vemos por la cara inferior, va a aparecer este órgano que habitualmente se pinta de color verde en los atlas, en la vesícula biliar. La vesícula biliar descansa sobre lo que se llama el lecho hepático. Está en íntimo contacto con el hígado. Por lo tanto, ese es un factor anatómico que es muy relevante en la propagación de los cánceres de vesícula. Correcto. Al no tener una membrana que se llama peritoneo, la vesícula está íntimamente relacionada con el hígado. Por lo tanto, los cánceres de vesícula rápidamente invaden al hígado. Por eso el cáncer de vesícula es tan maligno desde el punto de vista de la sobrevía porque tiene una mortalidad altísima. Entonces tenemos esta especie de saquito de bolsita que se llama vesícula, íntimamente relacionada con el hígado y que almacena, alberga en su interior la bilis. La bilis, exacto. Y la pregunta es que se hace la gente, ¿para qué sirve la bilis? Bueno, la bilis sirve para ayudar a la digestión de las grasas de la fritura. Cuando uno come se produce la contracción de la vesícula por un estímulo hormonal. La bilis va desde nuestra vesícula, pasa a través de un conducto que se llama cístico, llega al colédoco y por último al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno. Ahí es donde nuestra bilis entra en íntimo contacto con las grasas, los ácidos grasos y ayuda a la digestión de esas sustancias para que se puedan absorber. Correcto. Cuando se forman entonces los cálculos, estas piedrecitas, para que sea más simple, se empiezan a formar dentro de la vesícula. Se forman acá. Correcto. Pueden haber también en otro lado, pero estamos hablando de coletiasis, que es cálculo de vesículas, acá se forman. Entonces cuando uno tiene una comida rica en grasa, papas fritas, una hamburguesa con mayonesa, a nosotros nos encanta la palta, la palta también es un alimento que provoca cálculos, perdón, colicos biliares. Comemos algo y la vesícula se contrae. Y el cálculo se va a impactar al conducto que drena la vesícula hacia el colédoco, que se llama vacinete. Haciendo una analogía, a veces cuando uno quiere... Y en la imagen vemos ahí una vesícula. Ahí se ve una vesícula que está abierta y se ven múltiples pequeños cálculos. Correcto. Ahí se ven y me parecía que tenía un cálculo más grande, pero ahí está. Eso es lo que habitualmente va a provocar que esas piedrecitas, esos cálculos, obstruyen ese conducto y produce lo que se llama el cólico biliar, lo que la gente le dice el ataque a la vesícula. El ataque a la vesícula, que es un dolor muy fuerte. Mira, aquí vamos a abrir otra vesícula. Ahí están abriendo la vesícula. Correcto. Ahí se ve la bilis. La bilis. Que es de ese color, a ese un poquito más... Y ahí salen cálculos más grandes. Oye, grande, ¿ah? Si comparado con lo otro, estos son como 10 veces el tamaño de lo otro. Correcto. Ahora, el porte importa. ¿Por qué? Porque los cálculos pequeños, por ser pequeños, pasan por el conducto cístico al colédoco y pueden dar una colédocoliteasis o generar una pancreatitis aguda. Llegar el páncreas. Y da una pancreatitis aguda que nos complica mucho más. ¿Lo puedo mostrar acá? Saquemos el estómago acá. Mira. Y es un excelente ayudante. Ya está fabrilizado. Ahí está nuestro páncreas. Correcto. El cálculo viene desde la vesícula y se impacta acá en el conducto de drenaje. Por lo tanto, genera una inflamación de este órgano que es la pancreatitis. Y estamos hablando ahí de otro pronóstico de una complejidad muchísimo mayor. Un cuadro bastante más complejo, más grave y que en general uno no sabe cómo va a evolucionar una pancreatitis. Actualmente evolucionan bien, pero hay algunas que llegan hasta a la muerte de los pacientes. Exactamente. Así que no es un juego. Definamos, ¿te parece, Jaime, cuáles son los síntomas cardinales o aquellos síntomas que deben hacer llamar la atención a una persona o un paciente para acudir a un centro de urgencia o acudir al doctor? En general, la mayoría de los pacientes que tienen colelitiasis son asintomáticos. No saben que tienen cálculo de la círcula. Y un día tienen una extraviación alimentaria o van a algún lugar de comida rápida, comen fritura, grasa, cualquier cosa. Hamburguesa, palta, mayonesa, papa frita. Eso estimula a que la vesícula se contraiga. Y si tiene el cálculo, el cálculo se va a impactar y va a generar el dolor. El dolor, si mostramos acá el dolor, ¿en qué zona sería? El dolor habitualmente compromete lo que se llama el hipocondrio derecho, que es el lado derecho. A nivel de las últimas costillas. De las últimas costillas. Y un poquito, perdonando la expresión, en la boca del estómago. Y en cierta oportunidad ese, el dolor se irradia hacia el dorso, hacia atrás. Por lo tanto, cuando uno tiene una transgresión alimentaria y presenta este dolor acá y se le da la espalda, uno dice, oh, tengo un problema de lumbago o hice una fuerza mal. Se puede confundir, claro. Se puede confundir. Probablemente es un colicubiliario. ¿Puede ser acompañado de náusea, de vómito? ¿Hay otra sintomatología también que pueda acompañar este dolor? Estaba un ocioso y vómito en varias oportunidades. Y los vómitos, la característica es que son biliosos, es decir, de color verde o ese color que apareció cuando abrimos la vesícula. Lo típico que la gente cuenta, el vomité bilio es una cuestión media verde, amarillenta, amarga. Entonces tenemos el dolor que lo genera actualmente la alimentación, el estado nocioso, los vómitos. Que los vómitos no son tan, tan frecuentes ni tan voluminosos como si fuese una pancreatitis. La pancreatitis da mucho más vómito, pero el colicubiliario da el dolor, esta sensación nociosa y el vómito bilioso que obliga a los pacientes a consultar a los servicios de urgencia, a los sapos o a donde tengan su sistema de salud. Cálculos de la vesícula biliar, tema que hablamos hoy día con el doctor Jaime Vázquez, cirujano del Hospital San Juan de Dios. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro pabellón televisivo. Bueno, es cuando quiera estoy dispuesto y muchas gracias. Muchas gracias doctor por estar con nosotros y agradecimiento especial también, por supuesto, al Hospital San Juan de Dios. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes.